El día ciertamente amaneció lluvioso, pero yo creo que es una bendición. Y es una bendición porque con la lluvia la quema de goma podría atenuarse, podría disminuir. Ya en horas tempranas de la mañana en esta ciudad, una de las principales avenidas, la avenida Estrías Adalá, frente a la Universidad Tecnológica de Santiago Uteza. Hay desaprehensivos que quemaron neumáticos, lanzaron escombros a la vía pública, intentando obstruir el paso de los que se han aventurado a salir. Y son muchos. La verdad es que me he asombrado de la cantidad de gente que he visto en la madrugada de hoy en las calles. Pensé que iba a ser menos, pero son muchos los que están saliendo. Los autobuses para recoger los empleados de Zona Franca andan todos en la calle. Uno de los principales puntos de recolección de esos trabajadores de Zona Franca es precisamente el municipio de Tamboril, y hacia allá he visto temprano los autobuses ir sin ningún inconveniente. Hay otro punto en la ciudad de Santiago en donde tradicionalmente hay violencia generada por grupos que activan ahí. Me refiero al sector de los cirolitos. Y hoy no es la excepción. El cirolito hoy amaneció también, que ayer en la tarde, porque usualmente cuando hay movimiento de protesta, esta gente empieza el día antes, la noche antes, para hacer un peaje. Y le cobran a todo el que cruza por ahí. Ayer no había ese peaje. Sin embargo, esta madrugada ya el grupo ese, que es muy activo, está trabajando y montó el peaje. Y hay unos obstáculos ahí en la avenida Tuey, en Cirolito de Santiago. Una pena que eso esté ocurriendo, pero bueno, hay de por medio una protesta general en el país que tiene sus razones. Sin embargo, las acciones violentas y el terrorismo, esa parte nosotros tenemos que decir diametralmente opuesto a toda esa situación. A propósito de eso, se produjeron también actos violentos. Anoche lo reportó la policía en Bonao, donde se produjo un enfrentamiento con patrullas policiales y gente que dice que se estaba manifestando. Mientras que en Navarrete, también anoche fueron escuchadas algunas detonaciones explosivas, entre ellas una bomba en la calle Santa Ana. Ninguna de esas actividades provocó situación de daño físico o materiales. Es decir, no provocó daño a la vida humana ni a propiedades. De acuerdo al reporte, hasta anoche, pasada a las 11 de la noche, de la Policía Nacional, que también, y como estás comentando, lo del Cirolito, reportó que un hombre murió en una confrontación a tiros entre grupos que se dispuso el control por asuntos de drogas en ese sector de Santiago. El caso está siendo investigado y hay más de un detenido en relación a la muerte de ese individuo, que junto a otro tenía un tirijala por mantener el control de, justo ahí en la calle, en la avenida Tuey, del control de la venta de estupefacientes en el sector. En la zona, en esa zona norte de Santiago, se aposentan grupos de drogas bastante violentos. No es la primera vez que esa situación ocurre. Recordemos que ya, de hecho, habían ocurrido otras acciones, tanto en el Ensanche Libertad como en el sector Gregorio Luperón o Camboya, donde, así como en el Manolo Tavares Justo, en Los Salados, donde elementos de las drogas actúan de manera violenta y se disputan el control de la venta de la ilegal mercancía en actividades que de hace rato no se le ha puesto mucha atención. No hay que dejar de lado la situación en el Ensanche Espaillat, muy cercano ahí en el Ensanche Libertad, que también tiene una, el Ensanche Bermúdez. Es decir, podríamos hablar de la ciudad de Santiago en su contexto completo. Y si hablamos de Santiago, podemos hablar muchas veces también de otros puntos del país. La República Dominicana está plagada de grupos violentos que ejercen el tráfico y consumo de drogas. Y esos grupos ciertamente ejercen violencia contra el resto de la población. Está de por medio la acción de la Policía Nacional, está de por medio la acción de la Dirección Nacional de Control de Drogas para buscar pacificar a estos delincuentes que se visten en ocasiones de gente que está protestando, pero que no hay ninguna protesta de por medio. Son acciones delincuenciales que van a afectar directamente a toda la población y frente a eso hay que tener mucho cuidado. La situación hoy, nosotros todavía no tenemos reporte de la entrada de Canca a la Reina, que tradicionalmente ahí se establece una cabeza de playa, un disque de protestas, entre comillas, porque también ahí se aposenta un grupo de delincuentes que ataca a todo el que cruza por ahí para sacarle, quitarle todo lo que posee, todo lo que lleva. En ocasiones ha habido saldos trágicos en ese punto porque las piedras las tiran indistintamente a cualquier hora y también esos elementos, estos individuos están armados, armados, tienen armas de fuego. En otro orden, el Ministerio de Educación de la República Dominicana aclaró en una nota informativa en la tardecita de ayer que hay docencia en las escuelas públicas, es su responsabilidad, la suya, la mía, saber si nuestros hijos van a los centros educativos hoy en esta jornada que han denominado paro nacional. Así es que el Ministerio de Educación reitera que en todas las escuelas y en los colegios, pero básicamente en las escuelas y la Universidad Autónoma de Santo Domingo aclara que hay docencia en este día lunes.